Girón realmente desde la década de los 50, 60, 70 fue un gran productor de achira en la elaboración de almidón. También felicitar a cada uno de los estantes que en esta mañana se han esforzado por preparar los productos a base de achira. Tenemos los tamalitos, tenemos los helados, tenemos muchos productos elaborados con nuestro emblemático planta de achira de aquí de Girón. Hace 30, 40 años atrás ya hubieran estas ferias, no se hubiera muerto o no se hubiera tratado de morir el achir. Cada cosa en su tiempo, sin embargo, como responsables del quehacer diario de la vida de los ciudadanos y ciudadanas de esta comarca preciosa, con su historia, con su entorno, hoy nos toca sumar esfuerzos para retomar con inmenso amor y cariño Esta vida de la achira, esta vida de esta planta preciosa, de tubérculo que nos sirvió y nos sirve para alimentarnos, de su almidón que sirve para vives de exquisitos alimentos que pueden darse de la hoja, de la flor. Bueno, nosotros en este año estamos presentando lo que es el helado de achira, de paila y entonces es un proceso largo en donde nosotros tenemos que cosechar la achira, cocinar la achira por 8 horas y entonces luego pelarle la achira y así sucesivamente para hacer el producto para, como usted ve, es un proceso largo para hacer. Esta feria es la primera vez que estamos presentando, pero ya yo la he realizado en la casa para ver cómo sale el proceso. Hace 7 años, 7, 8 años, cuando yo estuve en el colegio Rafael Chico Peñarrera, la idea fue de mi profesor, como es el licenciado Flavio, quien sacó la idea del helado de achira cuando íbamos a presentar en la universidad estatal y entonces en esa feria, entonces eso fue la idea y entonces todos pensamos y hicimos en el colegio y de ahí creo que no hicieron nadie más. La achira es precisamente de nuestros huertos y entonces como usted ve que en este año, bueno, por mi barrio ha sido más cultivado la achira como los años anteriores. ¿Usted piensa que esto puede ser una actividad que puede traer réditos económicos para poder subsistir la familia? Yo creo que si es que ponemos empeño y en las cosas en hacer, yo creo que sí, pero si en caso no nos dedicamos, porque la dedicación es lo fundamental, creo que si es que no nos dedicamos no hacemos nada.